¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La presentación esta está guay, está original. Bueno, ahora tenemos que ir a por Víctor Ramos, este, en Caracas, Venezuela, porque no sabe dónde está en Caracas. Vamos a ver. Séptima misión. Un día, Día de la Federación, ahí veis, 5 de junio del, no sé qué, de junio, no se ve bien. Muy bonito. Supongo que esto estará bien en HD, pero no puedo apreciar en HD, pero joder, está chula esta ciudad. A ver, ahí veis nuestro compañero, Kigan. Y nada, pulsa para no sé qué. Para desactivar, no lo he visto bien. Esto. Para activar el zoom. Vale. Epa. Ah, vale, vale. No sé, vale, a ver. Es que, vale, activar el zoom, muy bien. A ver, el blanco, coño, que no lo veía. Soy tonto. Pero tonto, tonto. Vale. Mantener uno para activar. Vale. Vale, tengo que mantener. No sé leer, mantener. Bueno, supongo que este será Víctor Ramos, o sea. Vale, no sé qué coño de hacer. No sé, este blanco. Supongo que tiene... A ver. Joder, no te muevas, cabrón. Nada, pues no me deja. A ver. Nada. A ver, tiene pinta de ser este, yo creo. Vale, ¿es este? Vale. Tiene la pinta, eh. O sea, tiene la pinta. Nada. Ahí ves con un... Bueno, un medio franco, porque no... La Vector. Y... La IA2, que no sé qué arma es, la verdad. Aquí también hemos de encontrar un archivo. Que llevamos ya dos capítulos sin encontrar ningún archivo. Coño. Y esto... No sé para qué será. Mola. Tirolinas. Madre mía. Vale, creo que... A ver, ¿qué es esto? ¿Es esto no? Vale, sí. Tirolinas. Madre mía. Un poco épico esto, ¿no? Me han dicho. Vamos a explicar nuestra tirolina. Vale, y ahora... Bueno. Venga. Vale, ahora de engancharme. Ahí. Nada. Un momento épico. Aquí... Con las tirolinas. Yo no me tiraría, eh. La verdad. Yo no me tiraría, eh. Porque... Joder. Suéltense, pero si aún no he llevado. Ah, vale. Vale. Pues no se rompe esta mierda. Vale, para abajo. Como... Se... Desciende. ¿Me lo podéis decir? Vale. Con el joystick. Enemigos abajo. ¿Dónde hay enemigos? A ver. Me ha dicho que lo elimine, tonto. Me dice, elimínalo. Y después me dice, ¿qué está haciendo? Es que es tonto, tío. Nada, vamos bajando. Más enemigos. Vale, no disparo. Lo raro es que no me ven, ¿sabes? No sé dónde de ir. Vale, creo que me van a dar estos. Vale. Movimiento en el centro. Supongo que me... Que será aquí. ¿Me han visto? Vale, no... Bueno... Lo raro es que no nos ven. Vale, nos los tenemos que cargar. Muertos los tres. Y bajamos. Muertos los tres. No sé dónde vamos a ir. Vamos a entrar. Ah, vale. Vale, vamos a entrar. Qué guapo esto, eh. Vale. Venga, patadón. Vale. Vale. Vámonos. Subí un virus. ¿Pero qué es esto? Nada. Vamos a darle. A darle el virus. Mantén R1 para subir el virus. Vale. Pues nada. Tenemos que mantener. Para hackear esto. Joder, macho. ¿Cuándo tardará esta mierda? Vale. Ya está. Subido. Ay, ay, que disparo sin querer. Soy un poco tonto. Me van a matar. Venga. Para tu casa. Vale. Esto está un poco oscurito. A ver. Vamos a ver. Nos hemos de enganchar. Quiero otra vez. A ver, vamos a ir por aquí. Porque quiero... A ver si hay puntos... Bueno, el punto de información. Espérate, pesado. Ahora me engancho. Están diciendo aquí que me enganche y... A ver, por aquí no, ¿no? No, no tiene pinta. A mí la verdad es que me da un poco de miedo esta ciudad, eh. Un poco de vértigo, eh. Joder. Vale. Muy bonito. Joder, que mareo. Un poco de mareo esto, eh. Ahora a lo mejor lo notáis, pero yo cuando juego, joder, mareo un poco, eh. Ay, 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 que salto. Joder, que puede saltar. ¿Qué hay que hacer ahora, dicen? ¿Dónde está, hijo? Ah, coño, aquí. Venga, en todo el corazón. Hostia. Venga, toma, Hawk. Venga, para tu casa, hombre. A ver, la Vector tenemos. Voy a pegar la K... La K... La K... La K... La K... La K... La K-12, perdón. No sé a dónde de ir, la verdad. Me deja pasar. Vale. Posok. Unas piedras aquí, what the fuck. Nada. Vale. Esto... No puede hacer más ruido esta puta arma. Vale. Punto de control. Cinco enemigos. Voy a cambiar de arma. No voy a una mierda, porque está todo oscuro. ¿Dónde está, hijo perra? Vale. Despejado. Nada por aquí. Oh, sí. Esto no es una axilla, tío. Esto no es nada. Esto parece un poco la... La MP7, eh. No sé qué arma es. Voy a cogerla. Espera un momento, señor. Vale. Vale. Punto. De momento no me han matado, eh. Yo creo que ha sido récord esto. No sé qué hacer, eh. Vale. Ay, no, no. Perdona, chaval. Perdona. Siempre mato a los míos. Cómo mola esta luz. Mejor os produce... Taques de epilepsia a vosotros. Porque la verdad es que... Es un poco... No sé. Los rincones, dice. A ver. Vale. Yo creo que por aquí está el punto, eh. Tiene pinta. No. Tiene pinta. Otra vez te disparo. Pobre chaval. Vale. Vale. Punto. Y avanzamos. Vamos. No, esto no es, no. Esto parece, no sé, un museo de piedras o algo. Porque hay piedras por todos los sitios. Sí. Mira qué más piedras. Vale. Vamos a enganchar las cuerdas. No sé dónde, la verdad. Joder, qué vértigo está. Vale, creo que no estoy por ahí. Joder. Todo de armas. Ve, qué más da. Qué más da. Ahí veis, están entrando. Vale. Creo que hemos de volver. No he recargado. Muévete. Vale. Vale. Hemos de volver ahí a engancharnos. Yo no sube ni de coña, como he dicho. Hostia. ¿Y esto? Vale. Ostia, qué cojones. Venga, muérete. Descender haciendo rápido. Uy, esto va a molar. Le estoy dando la X, hijo Vale, ahora ¡Uh! ¡Qué guapo esto! ¿Qué cojones es esto, chavales? No tengo ni idea de qué coño es esto Pero... Ni idea, ¿eh? O sea... No sé qué es un museo, tío No sé Vale Cuidado Venga, pa' tu casa ¡Epa, epa, epa, epa! Tú a mí no me matas Vale, voy a cambiar de arma ¿Por qué? Vale, voy a recargar Y supongo que voy a bajar Joder, macho Joder, macho ¿Eh? Vale Adiós A ver, por aquí Epa, que este es mío Vamos por aquí Muérete, muérete Epa, epa Vale, me matan Me han matado Me han matado Porque soy tonto Porque soy tonto A ver Vamos a ser inteligentes Vale Vale Mátalo, por Dios Mátalo Nada Es que son tontos Tío, no me encubren Esta gente La gente, tío Es tonta, eh Pero Pero tonta Es tonta Es tonta, eh A ver Espero que no me lo van a matar ¿No? Yo creo que sí me van a matar Porque, joder Vale Vete a tomar por culo Y tú también Muérete, 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 muérete ¡Hostia! ¡Hostias! Vale, voy a cambiar Tío, no sabéis matarlos vosotros No, no sabéis matar, en serio Nada, vámonos Vale, punto Nada Llevamos, joder Llevamos ya 18 minutos Y este Coño No hablo ahora Porque estoy escuchando Esto Me voy a sentar Nada Era una trampa esto Así que Vámonos Corran, 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 corran Corran Joder, que se está derrumbando esto Vale Vale, tío Siempre mato a los míos No entiendo No lo entiendo Las piedras Van a la mierda No Venga Joder Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Adiós Venga Bueno, tenemos un par de caídas aquí como pros Vale, creo que ya estará la misión Vale, pues ya está, creo Efectivamente, ya está Bueno, espero que os haya gustado Darle like, favoritos y todo lo demás Y venga, un saludo Y hasta la próxima Ahí ves el trofeo Adiós